Una mujer y dos hombres empleados de la Fiscalía de Justicia del Estado de México fueron captados realizando disparos al aire en mediaciones de un establecimiento de venta de cervezas en Ecatepec. Esto alertó a los policías municipales. Osvaldo Müller, tú nos tienes los detalles de esto, amigo. Justo estamos viendo las imágenes. Bueno, ya no. Estábamos viendo las imágenes. Cuéntanos. Gracias. ¿Cómo estás, Lilia? Excelente inicio de semana y arrancamos esta semana informativa presentándole este video. Y es que en diversas ocasiones los habitantes de La Veleta en el municipio de Ecatepec habían reportado a la policía municipal que sujetos disparaban armas de fuego. Habían llegado los elementos en repetidos momentos. Sin embargo, no lograban captar o capturar a quienes eran los responsables. Finalmente, pues bueno, ha aparecido este video. Cansados ya los vecinos de estos sujetos y se ha dado a conocer la identidad de quienes aparecen en esa grabación. Disparando al aire, sí, como retrasados. Disparando al aire porque creen que si disparan al aire no va a haber ningún problema a pesar de que es una zona habitacional. ¿Quiénes son los funcionarios, flamantes funcionarios que aparecen en ese video? Escuche bien. La licenciada Ariel y Jocelyn Martínez Toraya, jefa de la unidad de la Fiscalía Regional de Ecatepec con sede en San Cristóbal o Las Palmas en el Centro de Justicia. O Ciel Oliva, un agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de San Agustín. Además de Raimundo Alan Granados Flores, agente del Ministerio Público y sí, coordinador del tercer turno de Ecatepec en el Centro de Justicia de La Palma. En la grabación, pues bueno, se observa que estaban en una chelería clandestina. Cuando ven llegar a los elementos policíacos, un tercer sujeto, pues bueno, toma las armas y entra corriendo hacia una de las viviendas. Sin embargo, ¿qué sucedió? Se dio a conocer este video durante el fin de semana, pues la Fiscalía ya ha reaccionado a esta grabación y a través de X informó que ya se paró de sus funciones a Ariel y a Raimundo y a Uciel, servidores públicos de esta institución, porque los elementos estaban referidos a la Fiscalía Regional y pues que se conducen con conductas de manera ajena a los principios de la Fiscalía. Ya anticorrupción está investigando, todo parece indicar, me ha dicho una fuente de la Fiscalía, que los tres servidores públicos serán dados de baja, ya no podrán formar parte, es decir, no los van a castigar cambiándolos de adscripción, sino que ya fueron dados separados del cargo y en las siguientes horas podrían ser dados de baja. Luego de hacer esta graciosada, borrachos, se les hacía fácil disparar al aire, Lili. Las notas hemos presentado de niños incluso que han muerto, que han perdido un ojo por este tema, porque son bien valientes, o sea, son bien hombres, esos sí son hombres, disparar al aire, uy. En fin, ojalá que se tomen cartas del asunto, en términos generales, amigo, a mí se me da un montón de coraje como personas inocentes mueren o se les cambia la vida por este tipo de estupideces, pero en fin. Amigo, te mando un abrazo, que a qué verde andas, andas muy arbolado. No, pues se ve bonito, ¿no? Está bonito, sí. Le dije a Hermidio, busco un buen back, entonces, para la felicidad, o sea, me pone muy de buenas el verde. Te siento bien en el verde, te ilumina el rostro, te ves más lleno de vida. Cuídese mucho, nos vemos más adelante, amigo. Bonita semana, seguimos pendientes. Igualmente, bye bye.